Bueno, otra vez aquí junto a las dirigentes gremiales en esta Semana de la Mujer, en este Mes de la Mujer, en esta etapa en la cual las reivindicaciones, la lucha de las mujeres viene teniendo un avance que ojalá con la decisión de todos nosotros sea irrefrenable. El día miércoles hubo una movilización impresionante. En 52 países del mundo se llevaron a cabo actos, movilizaciones, en algunos paros, el paro de mujeres. En la ciudad de Buenos Aires fue gigantesco, me decía Silvia que en La Plata también. Las invito a que veamos unas imágenes, pasó el día miércoles, esa impresionante marcha y volvemos para hablar de eso. El fin de la violencia machista en todas sus formas fue el principal reclamo de la histórica multitud que, encabezada por el colectivo Ni Una Menos, participó en Buenos Aires, Argentina, en la marcha para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. En una intensa jornada, en la que también se llevó a cabo un primer paro internacional de mujeres en más de 50 países, las argentinas tomaron las calles para exigir combate a feminicidios, igualdad salarial, educación sexual, fin a la violencia obstétrica y derecho al aborto, entre otros. Algunas de las demandas más extendidas fueron la legalización del aborto y la liberación de Milagro Sala, una activista considerada en algunos sectores como presa política del presidente Mauricio Macri. En la marcha fue evidente la alta participación de hombres que se sumaron a esta lucha contra el patriarcado. ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! Bueno, fue multitudinario, yo he acompañado de todas y cada una de las marchas que hubo en el fenómeno este de Ni Una Menos, y la del otro día fue gigantesca. No sé cómo la vieron, ¿qué expresa esta movilización tan rotunda desde el colectivo de mujeres? A mí me parece que la cuestión tan horrorosa de una muerte cada 30 horas, de mujeres muertas en la vía pública, porque esto hasta hace unos años era considerado violencia doméstica y en el interior de los hogares, ahora es en la calle de cualquier manera. La verdad que no solo que hace entrar como en un miedo muy grande a todas, sino en un rechazo muy grande, y los últimos temas de la chiquita que buscando justamente trabajo en lo del anestesista, bueno, salió de esa manera. Me parece que todo esto responde... El otro día en el subte alguien decía, los hombres se estarán contagiando. No, los hombres no están siendo juzgados. Esto es los varones. Los varones no están siendo juzgados, entonces cada uno sale con la matanza de William Morris. Bueno, todo lo que estuvo pasando. Me da la sensación que la conciencia de género que uno aspira, que aunque sea en poca medida todas tengamos, esto se expresó ahí. Más allá de la utilización que han hecho algunos colectivos, debajo de Ni Una Menos, políticos, no importa, es la sensación de que tenemos que decir esto nomás. España, en el peor de los momentos, que tenía una cuestión de femicidio tremendo, tenía 70 por años. Nosotros tenemos uno cada 30 ahora. Y esa sensación de que nadie está exento, la verdad que yo creo que es esa. Esa sensación de que es una hermana que no está exenta de que le pase, no está exenta como ocurrió, porque no es solamente una cuestión de exparejas o parejas complicadas que te pueden hacer daño. Las muchachas que estaban en la plaza, vino uno y las mató porque estaban ahí tocando la guitarra. O sea, hay como una cosa de mucha locura contra nosotras, contra las mujeres, y a mí me parece que es contra las mujeres que vamos ocupando la vida pública. Pero esto es como una interpretación. Sí, yo me quisiera también referir a... Obviamente que apoyo todo lo que dice Gabriela, porque lo vivimos, lo sufrimos, lo padecemos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos, hemos hecho una réplica del Centro de Contención y Prevención de la Violencia que tengo yo en la provincia. Nos acercamos a las mesas de violencia de cada municipio y trabajamos en pos de darle a nuestras compañeras los insumos para que sepan cómo manejarse, dónde deben recurrir en cada pueblo, cómo tienen que hacer, cómo prevenir, bueno. Pero más allá de todo eso, quería hacer referencia a la historia, al tema del 8 de marzo, cuando se matan a trabajadoras por tratar de pedir los derechos que creían que debían tener dentro de su fábrica de trabajo. Y estas trabajadoras, ¿qué pedían? Pedían licencias por maternidad justa, pedían condiciones y medios de trabajo dignas, pedían mejoras salariales, pedían por el cuidado de niños y niñas, pedían exactamente lo mismo que pedimos nosotros ahora y que seguimos luchando nosotros ahora. Os vas a ver en La Plata, hay un cartel enorme que dice UPCN, 180 días de maternidad. Vas a ver la lucha de mis compañeras en otro ambiente, condición y medio ambiente de trabajo dentro de los hospitales porque entran y matan a los trabajadores, golpean a los trabajadores, violan a las médicas. Bueno, es la misma lucha de hace tantos años, hoy en el 2017 se sigue estando. Entonces, no solo se... Sí, ya, se está en un momento en el momento en el momento de la seccional de las provincias de Buenos Aires. Y si bien muy lejos está de matar, la jornada de paro tuvo como respuesta de la gobernadora mujer de la provincia un decreto firmado el día de ayer descontando, mandando a descuento el día a que me lo fue con la mujer. Es sistemático, es sistemático. Es una cosa que te deja así como me quedo yo, ¿ves? Que hablo mucho. Es sistemático. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, nosotros en realidad invitamos a las compañeras, como sindicato, a venir a la marcha. Y obviamente no las presionábamos a parar porque nosotros ya desconocemos que se les descuenta el día en la provincia de Buenos Aires. En los otros paros, se les descontó el día a los otros gremios que hicieron paro, la justicia ahora le devuelve a la gobernadora que tiene que reintegrarle esos saberes a los trabajadores y sin embargo ella apela y no se los devuelve. Vamos a ver qué dice la justicia después, ¿no? Bueno, esto es sistemático en la provincia de Buenos Aires, pero no es sistemático en el país. En realidad... Es una herramienta de disciplinamiento. Sí, 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 totalmente. Y sin perfil de género de la mujer, obviamente. Porque no les interesa. Nosotros por lo que luchamos, lo que te dice Gabriela, lo que te va a decir ella, lo que te estoy diciendo yo, es luchamos por políticas públicas que tengan perfil de género. Si yo no tengo las leyes y no tengo los instrumentos legales y de gestión que tengan, si yo no tengo presupuesto con perfil de género, no puedo defender y no puedo tener lugares donde contengan a estas mujeres maltratadas, donde se abstengan de no cometer violencia laboral, de no cometer acoso sexual, de no cometer discriminación. Si yo no tengo esa política pública desarrollada y aprobada, no puedo tener una vida digna laboral y menos con perfil de género. Y menos con perfil de género. Entonces, empecemos por los políticos. No hay una escuela para políticos en este país. Bueno, empecemos por los políticos. O las personas que ocupan lugares de decisión en el gobierno que creen ser políticos. Yo creo que, empezando desde el presidente, que no tiene formación política y que es muy necesaria. Este es el enemigo que más le temo en la política porque nunca se sabe lo que trae detrás, decía Juan Manuel Serrat. Y esto es así. Al que más le temo es al que no se sabe manejar políticamente. Porque por ahí algún asesor les vende un discurso políticamente correcto. Ni siquiera lo saben leer. Ni siquiera lo saben leer el discurso. Entonces, por eso es lo que dice Gabriela, las muertes que tenemos. Por eso es la falta de trabajo de la gente. Por eso es la falta de cultura por la paz. Porque también tenemos que pensar eso. En la Argentina nunca se preocuparon por la salud psiquiátrica de los argentinos. Ella lo dijo, le agarra un ataque locura a alguno, va y mata. ¿Cómo me agarra un ataque locura, voy y mato? La conducta de la violencia la tenemos todos. Eso lo sabemos. Dentro nuestro todos tenemos violencia. Pero sabemos manejarlo. Sabemos qué es bueno y qué es malo. Bueno, no todo el mundo lo sabe. Entonces, digo, me parece que la marcha, volviendo a la marcha, ayer demostró, porque vos vas a ver infinidad de carteles que cada uno decía cualquier, o sea, un cartel por ahí decía nosotros en la provincia salió una ley de licencia para las víctimas de violencia dentro del ámbito público. Entonces, si vos tenés un problema de violencia, se te puede dar una licencia especial, etcétera, etcétera. Bueno, por favor, que se efectivice ya eso. Decía un cartel. El otro, soy dueña de mi cuerpo. El otro, basta de un femicidio. El otro, basta de violencia laboral. El otro, pero todo se mezcla y todo va hacia el mismo punto. Las políticas públicas en la Argentina no tienen un presupuesto con perfil de género, no tienen personajes o personas o bancas que estén trabajando para esta historia. Y es una cosa más, viste, y no importa. De hecho, el presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer fue reducido cuando salió a la luz que habían hecho un recorte de casi 70 millones de pesos del presupuesto. Dijeron, en realidad fue un error alternativo, se va a publicar en el boletín oficial, la plata va a volver. Nunca sucedió, hasta el día de hoy no se hizo esa rectificación en el boletín oficial y hasta el día de hoy esos 70 millones de pesos en el Consejo Nacional de la Mujer no existen. Si vienen los 70 millones de pesos tenemos que tener gente que lo sepa manejar. Eso es otro tema, porque puedo tener miles de millones y hacemos afiches. Sí, no perdido, pero son definiciones de eso, son definiciones. Es conceptual, es conceptual. Beatriz, ¿vos cómo viste la marcha? ¿Marchaste? Sí, nosotros marchamos con la CGT y la CTA de Michelli porque íbamos a marchar todas las centrales juntas a último momento una de las CTA se abrió y marchamos todas las trabajadoras juntas, la verdad, reclamando igualdad de derechos y oportunidades. Fue una marcha muy linda y acompañada por muchos compañeros también. Fue muy positiva, la verdad, que una lástima los incidentes que hubieron, pero nosotros por suerte no lo vimos, terminamos antes de concentrarnos, pero fue muy bueno. Sí, un minúsculo grupo y provocado, patoteado y con una accionada represiva o violencia institucional injustificada en la nueva policía de la ciudad. Y en otro aspecto lo que hablaban de PIDAR que decimos que le descontaban los días de paro, nosotros reclamábamos para que muchos compañeros tenemos en el Belgrano cargas y logísticas que depende del Estado, del Ministerio de Transporte muchos compañeros fuera del convenio, que no tienen todos los derechos que si estuvieran encuadrados en el convenio todos los derechos que hay en el convenio colectivo de trabajo. Y lo venimos reclamando y bueno, en el Congreso de Delegados se dispuso a hacer un paro. Entonces, ¿para qué? Porque no se solucionaba este tema, el Ministro no nos llamaba a negociar y bueno, después de muchas notas se le dijo al Ministerio de Transporte que íbamos a hacer un paro y en respuesta de ellos nos echaron a compañeros. Hicimos el paro y a raíz de eso nos suspendieron a más compañeros y les descontaron el sueldo y seguimos con los compañeros despedidos y hoy me entero que siguen despidiendo más gente de nuestro gremio, más representados. Así que no sé qué va a pasar. Ahora vamos a volver a hablar de la cuestión de cómo es la situación laboral, el tema del deterioro del salario, un poquito hablamos de eso, pero para cerrar quizás el tema de la marcha, entre los múltiples reclamos hubo uno que atravesó todo el país que fue muy fuerte y estuvo muy presente que es el tema de la libertad de Milagrosal. Los Milagros, también hay una dosis en la detención de Milagros de su condición de género, de su condición de mujer. ¿Cómo ven eso? Yo lo que veo es que hace un año y tres meses que estos muchachos tomaron el poder y de lo único que hablan no es de lo anterior y creo que es una falta de respeto al pueblo argentino. creo que es una falta de respeto al humano porque perder el tiempo no perder el tiempo no, al contrario, me equivoqué. Usar el tiempo de gestión para que el pueblo para que hacer creer que el pueblo crea que lo anterior fue el mal de todos los males y por poco inundamos la Argentina y por poco no sé, ya a nosotros como pueblo no nos interesa. De los casos de la justicia se encarga la justicia. Nosotros tenemos que vivir el día a día y tenemos que tener un gobierno que nos conduzca como país, que nos gestione como país, que bajemos el porcentaje de pobres que ayer dieron que hemos aumentado no sé cuánto porcentaje más de pobres en este año y medio. No pueden seguir hablando y persiguiendo a los militantes o a los políticos. De eso se va a encargar la justicia si es cierto que cometieron algún acto de corrupción o no. Si es cierto porque todavía no sabemos si es cierto o no. Entonces, ¿por qué ese reclamo tan fuerte? Porque la gente ya no quiere saber más nada de esta novela anterior que ellos... En realidad creo que ayer alguien dijo creo que fue un político radical. Estamos en un relato. Entonces, están relatando una historia anterior y una historia presente y no nos están gobernando. O sea, están gobernando para sí tres grupos poderosos económicos, amigos, y por eso no tenemos ni perfil de género ni nada por el estilo. Eso estamos soñando acá en este estudio. porque esta gente está pensando en otra cosa mucho más importante que nosotros para ellos y por eso eso que atravesó. Y si la presidenta, la expresidenta, ayer le hubiese pasado algo con la justicia o el miércoles, perdón, cuando fue la marcha, hubiese atravesado eso la marcha. Sea del partido que sea. Yo quiero hacer la siguiente reflexión. con toda la fantasía que terminado el menenismo quedó en la cabeza de gran parte de los argentinos respecto de la corrupción que había habido y respecto de los que iban a ser posibles condenados, la única fue una mujer y no es por tener que destacar a María Julia Alcogaray que está muy lejos, pero fue la única. Y cuando en pleno kirchnerismo se apuraron mucho para juzgar a una mujer, para juzgar a alguien, fue a Felisa Micheli. y también fue una mujer. Rápido eso estuvo. Digo, yo no puedo no tener una mirada de género en estas cuestiones porque, insisto, la fantasía colectiva y las apuestas casi de los medios iban dirigidas hacia otro lugar. Y sin embargo, dos mujeres hablando de estos otros periodos presidenciales son las que pagaron. No me parece que a lo mejor actualmente sea muy diferente. hubo el día martes, esta fue una semana movidita, movidita, ¿no? Empezó en cuanto a las movilizaciones. El día lunes comenzó con los docentes, ¿no? 70.000 docentes en las calles de la ciudad de Buenos Aires, gremio en el cual el 80% de sus integrantes o componentes son mujeres. El día martes fue la impactante movilización con la Federación General de Trabajo, con todos los diversos sectores, más de medio millón de personas en la calle, con una imponente presencia de mujeres también, y el día miércoles. Ahora, el día martes se realizó esta movilización, más de medio millón de personas. ¿Tenemos algunas imágenes para compartir? ¿Sí? Vemos algo de lo que pasó. Hoy, 7 de marzo, estamos acá para Urbana TV, para todos los compañeros del barrio Carlos Mujica. Estamos juntos a los trabajadores en este momento histórico, en protesta por todas las políticas que lleva adelante este gobierno de Macri. Así que, bueno, comienza esta tarea, vamos a tratar de hablar con la gente los motivos por los cuales se han acercado a esta convocatoria popular. Pablo, juntos a los trabajadores en este día y una vez más en las calles todos los trabajadores argentinos. Sí, la verdad, con una movilización impresionante, cientos de miles de trabajadoras, trabajadores, todos los sectores juntos, lo que demuestra que la gente quiere vernos unidos, por eso multiplica su participación cuando ocurre eso. que el gobierno tiene que tomar nota de esto porque se viene el paro nacional. Están pidiendo que le pongan fecha a este paro general. Ahí sale Juan Carlos Smith. un toquecito nada más de lo que fue la cobertura del otro día y ahí, bueno, algo decía uno de los secretarios generales de una de las de la CTA, Pablo Michelli, acerca en la previa de lo que fue el final discutido, en la cual había una cantidad de posiciones exigiendo que se ponga una fecha un paro, pero lo real es que hay una situación de conflicto y de reclamo medio insostenible. ¿Cómo lo están viendo ustedes en sus gremios? ¿Qué es lo que está pasando en los gremios? ¿Qué dice la gente? Bueno, la marcha fue lo que vos dijiste, espectacular, igual que la anterior, porque ya esta es la segunda marcha de CGT y de los trabajadores. Los incidentes del final fueron lo que vieron ustedes, los incidentes del final, porque los que estábamos dentro de la marcha no vimos absolutamente nada, estábamos, bueno, obviamente la CGT está estudiando que se den todas las condiciones para el paro nacional, no es que no se va a dar el paro nacional, sí se va a dar el paro nacional, pero hay que estudiar las condiciones y en qué momento justo y lo que sí vemos dentro de los gremios, acordate que yo estoy en un gremio estatal, es la degradación del salario y nosotros te doy el caso de la provincia, tenemos un decreto que paraliza las vacantes, que congela las vacantes, eso significa que en la provincia no podemos nombrar enfermeros, que no tenemos, no podemos nombrar empleados empleados en lugares de alto riesgo donde se necesitan, yo me refiero mucho al área de salud, al área de transporte, como dice Adri, tenemos paralizado el tema de los ferrocarriles y se necesitan muchos, muchos trabajadores en todos lados y eso, claro, al estar así, al estar frenado y empiezan a jubilar gente, ¿viste? y no se recupera esa vacante, entonces, y el aumento del sueldo no alcanza porque la inflación ya sabemos cómo va, entonces, ¿qué habla la gente? Habla que no da más, habla que va tirando la piola, va tirando la piola, va tirando la piola, pero empiezan las clases, a los chicos hay que comprarles las cosas y las clases no empiezan porque obviamente está el problema salarial y es todo una mierda gente de amargura, de tristeza, yo diría, de tristeza en el ámbito laboral y bueno, y la CGT seguirá estudiando esta situación y verá cuándo pone fecha para el paro nacional y todos acataremos lo que diga la CGT obviamente y nos va a acompañar las otras centrales también porque estamos esperando eso. Beatriz, vos contabas recién el caso de Ferrocarril y la PDF de lo que ha pasado después del paro de noviembre. La gente está con mucho miedo porque tiene miedo a perder el trabajo de cuento bueno, eso de los compañeros de Belgrano Carga que están despidiendo y también tenemos el tema de Ferro Baires donde se han cerrado un montón de ramales que no están corriendo los trenes y ahí tenemos 2.500 personas que Vidal las pasa nación y no sabemos cuántos van a quedar afuera ojalá que no pero la gente está con mucho miedo porque al no tener trenes no tienen tareas entonces están pasando por una incertidumbre muy grande esperemos que se reactiven los ramales el tren a Mar del Plata tampoco va a Mar del Plata no va estuvimos juntando firmas nosotros por las ciudades del interior y la gente eso estaba funcionando sí, sí, sí la gente pide que vuelvan a los trenes a Junín a Bragado a 25 de Mayo a Deró porque aparte el pasaje en micro es muchísimo más caro que en el tren el transporte de cargas es más caro que lo hacen los camiones entonces bueno tenemos el personal y no tenemos trenes para correr pero no hay trenes o hay una decisión de que no corran los trenes porque estaban circulando estaban circulando sí, pero bueno a raíz de un accidente que hubo antes de que se firmara el decreto pero ya estaba firmado el decreto fue un día antes un accidente que hubo que fue por un error humano fue un error humano bueno cerraron los ramales y no han vuelto a correr ahora Beatriz vos estás en Ferrocarriles ¿hace cuántos años? y yo desde el año 82 pasamos los despidos de los 90 o sea, pasaste todo el menemismo la destrucción de la... sí, fue tremendo ahí, bueno fue tremendo ramal que para ramal que cierra en esa época el gremio de ustedes tuvo un dirigente que yo siempre lo nombro y quiero nombrar lo acá que es Elido Vecchi Elido Vecchi muy luchador una gran persona la verdad que sí un dirigente muy lúcido que fue uno de los que encabezó la resistencia a la entrega y ahora tenemos a nuestro secretario general que es Adrián Silva que sigue la escuela de Elido Vecchi porque toda la vida estuvo con Elido y bueno este... pero digo, ustedes o sea que vos desde el 82 viste la destrucción ¿no? de los que eran sistemados porque antes teníamos a todas las provincias a Mendoza a todos lados a Tucumán todos los trenes a Bariloche lo que hizo la privatización del ferrocarril lo que hizo cerraron pueblos enteros pueblos fantasmas quedaron quedaron bueno, entonces ahora eso se empezó a reconstruir digamos en los últimos años se había empezado a reconstruir sí, sí de a poco sí a Tucumán a Córdoba pero no todos los normales tampoco de muy pocos servicios a Rosario a Junín pero muy pocos servicios y ahora ya no no hay trajeron máquinas chinas chinas sí, sí, sí ¿vos encontrás alguna similitud entre aquello que viviste y esto de ahora? sí, yo pienso que va en el mismo rumbo que en la época de los 90 con este gobierno Gaby ¿cómo viste lo de la marcha un día martes la marcha de la CGT? están más de medio millón de personas en la calle para mí el dato es ese ¿no? más de medio millón de personas en la calle reclamando por una situación que es angustiante mejores salarios en cambio de rumbo económico bueno me parece que la CGT hoy por hoy es el único espacio que puede tener esa convocatoria no sé pero me parece que son los únicos que podían que pueden tener esta convocatoria y la verdad que me parece que la gente muy convencida salió a la calle muchas mujeres pero más allá de mujeres de espacios más progres mujeres nosotros pertenecemos a la CGT y de mujeres compañeras de nuestro espacio de nuestro gremio y de otros gremios me parece que ha sido como muy creíble el llamado y se nota que creíble para nosotros la gran disconformidad me quiero quedar con eso y no con todos los demás ese es el dato más fuerte lo otro son discusiones también son datos políticos importantes digamos que también surgen de una necesidad de un reclamo pero lo importante es eso el medio de argentinos más digamos que estuvieron ese día ahí haciendo pasta Macri para la mano cambian el rumbo ese es el grito que atraviesa y unifica sin lugar a duda ahora también en ese reclamo hay un doble reclamo que es más fuerte todavía que es el de las mujeres la cuestión de la diferencia salarial yo no sé si en todos los gremios se da igual digamos porque son tienen bases distintas de los gremios que ustedes representan exactamente las tareas pero eso es una realidad también la diferencia la brecha salarial de las mujeres el tema es de la equidad salarial en la equidad salarial lo que nosotros reclamamos es igualdad de salario o sea igualdad de salario por el mismo esfuerzo y el mismo trabajo no es que vos vas al empleo público y vas a decir pero como si acá ganan todos igual no 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 el tema es que cuando hay que definir quien asciende como en muchos lugares no hay concurso y ella no porque es madre viste y entonces y entonces empieza desde abajo a empezar esa brecha de que por arriba aunque vos estés más capacitada porque somos las mujeres las más capacitadas generalmente bueno más capacitada en tema título en tema de capacitación en tema de horas de estudio en tema de tratar de aprender del trabajo bueno entonces empieza desde abajo despacito se da esa situación y después hay un estudio internacional que dice que en la argentina la equidad salarial no se puede dar porque no está estudiado bien el valor del puesto de trabajo ¿qué significa eso? ¿cuánto cuesta tu valor como periodista? el tuyo debe ser igual que tiene que ser igual si hay una mujer periodista ¿y cuánto cuesta mi valor como empleada administrativa de la dirección de personal del senado? ¿no es cierto? ¿y cuánto cuesta el valor del carpintero y cuánto cuesta el valor del electricista? cuando se le da el valor exacto a eso recién ahí nosotros podemos empezar a trabajar en la equidad salarial hacia arriba porque el valor de la modista debería ser igual al valor porque se miden los riesgos laborales las horas de trabajo la capacitación que tenés que tener etcétera si no tenemos convenio colectivo en algunos lugares imaginate si acá está estudiado el valor del puesto de trabajo al no tener esa herramienta al no tener esa herramienta no podemos luchar para arriba entonces lo único que pedimos cuando decimos de igualdad de salarial y queremos bajar la brecha es que se nos como decía Gabriela hoy de que se nos valorice dentro de esa cadena laboral de que nuestro trabajo como nos hacemos cargo también de lo familiar se nos valorice hasta que el trabajo familiar o la tarea compartida sea realmente compartida pero de eso falta siglo porque es un tema cultural también y la cultura no se maneja de un día para el día no a mi me parece que las mujeres más jóvenes están más expuestas desde el trabajo doméstico hasta cualquier otra cosa una mujer hoy para hacer trabajo doméstico termina quedando a la buena del empleador si va a tenerla en negro o en blanco más allá de las campañas que la propia ha hecho muchas y muy buenas para incentivar a que el empleador la ponga la compañera en blanco pero la verdad que esto es una situación de problema y si la mujer joven además tiene hijos muy joven ella y tiene chiquitos la posibilidad de tener un ingreso propio ya disminuye absolutamente entonces y lo pienso porque la verdad que me resultó muy emblemático el tema de la muchachita esta que aceptó el trabajo que le daba un supuesto médico que además era a las seis de la tarde digamos y yo le creo de verdad obviamente que ella creía que el trabajo tenía que ser a esa hora de la tarde y esto en pos de una necesidad no la hizo decir no voy entonces me parece que las mujeres jóvenes están con más riesgo y que tan desatada como está cierta furia por llamarla así de parte de algunos varones bueno creo que estamos más expuestas y lo otro es retomando lo de Silvio y lo de Beatriz la mujer tiene el trabajo remunerado y visible en una oficina en una fábrica donde sea y el invisible y no remunerado en la casa que me parece que con mayores reglas de juego que hagan mayores beneficios a los varones para que puedan tomar la corresponsabilidad en el hogar y que haya también licencias etcétera que corran para ellos cuando están por ejemplo los chicos o los hijos en problemas esto me parece que pondría las cosas más de relieve pero pensar que todavía el trabajo en el hogar no tiene valor bueno esto nos mata porque entonces ¿cuánto vale plancharle la camisa señor periodista? no tiene valor es así bueno entonces mientras esto y lo digo tomándolo decirme esto no tiene un valor claro estamos un poco a merced de que pase desapercibido ese trabajo que es tan necesario en una familia donde decide que es el varón el que sale a trabajar y la mujer la que se queda al cuidado de la casa y la familia si, si digo por ahí el valor si las tareas domésticas son también compartidas el valor se desnude digamos ayer quedaron ayer no sé si vieron quedaron sin trabajo 36 compañeras de una empresa textil en Neuquén llegaron a trabajar y habían vaciado la fábrica una familia es dueña de la empresa se dedicaban a hacer todo el uniforme de la policía de ahí de Río Negro de los empleados públicos y no sé a quién más también la hacían 36 mujeres en la calle de un día para el otro pasaron a la empresa bueno se tiene que hacer cargo el Estado el Estado no se está haciendo cargo por eso ayer se acercaron acá a Buenos Aires y aparecieron con Víctor Hugo creo que aparecieron hablando las compañeras bueno eso ahora vamos a seguirlo a ese caso porque imagínense si esas mujeres aparte son sostén de hogar e imagínense si además no quiero ser funesta pero si además sufren violencia dentro del hogar ¿qué hace? ¿cómo sigue la vida de esa mujer y de sus hijos? ¿me entendés a lo que voy? el Estado tiene que estar presente y no lo está así es bueno vamos a ir a un pequeño corte ya nos metemos en el último bloque seguimos hablando entonces con Silvia con Beatriz con Gabriela breve pausa y ya volvemos gracias gracias a los a los